Esa cara bonita, orgullosa y coqueta, mira mucho a los hombres, hoy ya no me interesa. No queda nada, no queda nada, de esa locura que nos unió, de los caminos que entre tu cuerpo y una noche ando mi amor. No queda nada, no queda nada, de aquellos besos de luna y sol, de aquellos días que yo te abría toda la puerta del corazón. No queda nada, ni tan siquiera una mirada, te guardas tu maldito orgullo, que no te sirve nada de nada. No queda nada, ni tan siquiera una mirada, te guardas tu maldito orgullo, que no te sirve nada de nada. No queda nada, no queda nada, mis ilusiones sonidosas, y solo tengo un sabor amargo, de nuestro amor que quiero olvidar. No queda nada, no queda nada, ni tan siquiera una mirada, te guardas tu maldito orgullo, que no te sirve nada de nada. No queda nada, no queda nada, ni tan siquiera una mirada, te guardas tu maldito orgullo, que no te sirve nada de nada. Entonces ya no te veo nada, ni tan siquiera una mirada Te guardas tu mar y tu puta